Continuamos con nuestro programa, vámonos al tema del día de hoy. Identifican a Franco Macorizanos encontrados quemados en el interior del carro en llamas. La Policía Nacional informó que fueron identificados los dos hombres hallados calcinados la noche de este miércoles en el interior de un carro en llamas, en las proximidades de Loma Miranda, entre las provincias Monseñor Noel y La Vega. Se trata de Edithson Rosario Reynoso, alias Tepo, y Edi Noel Polanco, ambos residentes en el sector Los Rieles de San Francisco de Macoriz en la provincia Duarte. En los archivos policiales, los hoy obsesos figuran en expedientes judiciales por homicidios y otros hechos delictivos. Los cuerpos fueron encontrados junto a varias esposas dentro del carro Hyundai Sonara Mamey Placa A712565. Así es que ahí están las imágenes. De acuerdo con el informe, el vehículo figura a nombre de la esposa de Rosario Reynoso. El cuerpo del orden dijo que, en coordinación con el Ministerio Público, profundizan las investigaciones para determinar la circunstancia en que resultaron muertos ambos hombres. Las circunstancias no, pero las circunstancias están claras. Fueron quemados en un vehículo. Lo que hay que determinar ahora es el móvil, el motivo de por qué pasó eso. Pero las circunstancias están claras. Murieron quemados en un vehículo, dentro de un vehículo. Bueno, vamos a la pregunta del día, mis amigos. ¿Qué opina usted sobre casos franco-macorizanos encontrados, esposados y calcinados dentro de un vehículo? Hágalo el privado 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Ayer ya, adelante. Bueno. Miren. Dice aquí en el tercer párrafo del texto que nos entrega la producción que los cuerpos fueron encontrados junto a varias esposas. Sí. Estamos hablando de esposas, ¿verdad? Sí, sí, de grilletes. Grilletes. No, porque la gente iba a decir, pero ¿y por qué estamos hablando de vos? No, porque no son esposas, esposas. De grilletes, entonces, por ahí tenemos una pista. Grilletes, ¿verdad? O la tenían, no se sabe si la tenían puesta. Porque el informe forense, señores, no es asegún. El informe forense es exacto. Tenían colocadas unas esposas. Por ejemplo, lo que pasa es que la prensa, en la República Dominicana, los periódicos, de una vez, sueltan lo primero que se les ocurre. Ni siquiera van a la escena del, ¿tú ves? Ni siquiera van y ni siquiera piden, porque yo creo que también tenemos como que subir. Yo no me refiero a la producción de programas, sino a nivel nacional, porque aquí lo que hacemos normalmente es que cuando son hechos de otros sitios, tomamos la nota de otros sitios y se toma la información de otros medios. Pero yo te aseguro que de eso todavía no hay un informe detallado. Que tú lo puedas constatar, porque, por ejemplo, ahí hay un perito que va hacia el levantamiento y ese perito rinde un informe y te dice si ellos estaban esposados o si no estaban esposados. Dice, junto a unas esposas. Yo quisiera saber si la tenían puesta. Porque normalmente aquí en la República Dominicana tenemos la desventaja, ya lo decía el padre, el obispo de aquí de San Francisco, obispo de Freddy de la Cruz, que el latinoamericano lo cree todo. Diferente a los alemanes que lo dudan todo. Por eso son tan avanzados, porque como todos lo dudan, todos lo investigan. Entonces, ponen también que tenían antecedentes penales, que eran buscados por homicidio, asuntos. Había que ver, ¿verdad?, cuál sería el móvil, pero eso le corresponde al ente investigativo, al Ministerio Público, a la Policía Nacional, determinar quién cometió el hecho y quizá el por qué, que eso al tribunal poco le importa el por qué, básicamente, sino quién cometió el hecho y cómo lo cometió. Lo que sí, lo que sí tenemos que identificar que en los últimos días, pese a que un amigo tuyo decía que no, que eso es de siempre, pero hemos visto que en los últimos días ha aumentado el sicariato en la República Dominicana. Y, atención a esto, yo le vi una foto, solamente para que la pongan de un prontito. Eso tiene todas las fallas. Mataron a un primer teniente de la policía y están acusando a dos haitianos. Qué pendejada. ¿Saben por qué? Porque los haitianos no se pueden defender en este país. Y yo le pregunto, si usted va a quitarle la vida a alguien, y aquí estamos hablando de ciencia, forense, y usted va a quitarle la vida a alguien y no lo va a torturar, ¿y por qué usted lo va a atar? Si ya tú tienes, por ejemplo, y yo le voy a quitar la vida a fulano y tal, y ahí yo tengo el arma en mis manos, ¿para qué lo tengo que atar? Si no lo voy a torturar. Y entonces darle un tiro en la cabeza. Miren cómo está ese hombre. Para atar a un hombre de esa magnitud, miren la corpulencia, para tú atarlo, hay que darle bien duro. Porque dos hombres le hace difícil atarlo. A un hombre, por ejemplo, y más a un teniente de la policía, armado. Y entonces le dan un tiro en la cabeza. Pero acusaron a dos haitianos. Gracias, yo no voy a opinar más. Bien, gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Bueno, la verdad que los hechos delictivos de esta magnitud han ido creciendo en nuestro país. Y lo digo porque antes nosotros, escuchar este tipo de crimen, eso era un escándalo, era algo atroz. Ya no. Es no el día a día, pero no es extraño en la semana o en el mes que nosotros tengamos dos o tres casos de este nivel. De San Francisco de Macorís, de los Rieles. O sea, estamos hablando de dos caballeros, de dos personas, de nuestra zona, o sea, de nuestra ciudad, que aparecieron en estas condiciones. Más allá de este informe, porque de manera oficial, en lo particular, no he visto como a las autoridades dándolos, sino esta información que sale así en los medios. Hace unos días nosotros tocábamos el tema y hablábamos de las informaciones que rendían de manera oficial de la disminución de los actos delictivos y crímenes en el país. Da terror, da terror porque nosotros estamos observando, señores, que aquí el crimen organizado, el sicariato, porque eso no es para atracarlo. O sea, detrás de eso hay una organización. Detrás de esto hay venganza. Detrás de estas cosas hay mensajes. Generalmente por ahí es la línea. Eso no me dedica, no, que me voy a llevar la maleta que vinieron del aeropuerto, no. Entonces, ante esto, tú puedes percibir o entender que hay un crecimiento del crimen o de bandas, o el tema que tiene que ver con el narcotráfico, o hasta el microtráfico en las ciudades. Cuando estos grupos se enfrentan o están buscando fijar sus demarcaciones o sus territorios, los mensajes son así que van, o que llegan. Sería importante nosotros más adelante poder escuchar o saber realmente qué hay detrás de estas cosas. Por ejemplo, con lo del teniente, verdad o mentira, no sabemos, se entiende que hubo una deuda. Estos haitianos eran inquilinos del militar, era un militar, inquilino del militar, además le debían un dinero, ellos lo llamaron para pagar, el haitiano acompañado de otro, y con la misma pistola del militar lo mataron. Supuestamente, ese es el argumento de este caso. Pero nosotros estamos teniendo no solo esta información que tenemos hoy, sino otras tantas. ¿Dónde está el taxista que desapareció de San Francisco de Macorís? ¿Que encontraron el carro por San Pedro? ¿Qué ha pasado con la investigación de estos casos? Pero así tú tienes una serie de eventos de esta misma magnitudes o índoles de gente que desaparece de manera misteriosa, que aparece en sus vehículos, vehículos que aparecen quemados por San Pedro, vehículos que aparecen solo por San Pedro, este agregándole, y otros tanto como la matanza que hubo ahí en Rabo Echivo, porque matar a un niño y a dos o tres personas más y empezar a tirar con una pistola a un grupo de gente, ahí se pudieron haber llevado diez. Entonces tú tienes estos eventos que poco a poco lo vamos nosotros observando que se van dando en el país, que para nada pasaban anteriormente, y eso te está diciendo algo, que el crimen en la República Dominicana no es lo que era en los años 2000. Pero fíjate tú, Carolina, escúchame que te interrumpa, que la policía, ¿cómo se llama? Diego Pesqueira, es muy raudo cuando quiere brillar, como en algún caso escandaloso. Por ahí vimos un video de un señor que lo tiran vivo al mar, amarrado con cadenas. De eso no se ha sabido más nada. Pregúntenle a Diego Pesqueira si él ha dicho algo de eso, si se ha referido a eso, se han iniciado porque deberían estar peinando esa zona completa, que según me dicen fue por la zona de Miches, deberían estarla peinando. Este país debería estarse movilizando completo ahí, la Armada, el Ejército, todo el mundo peinando esa zona, porque eso hay que aclararlo. Pero mientras tanto... Era un extranjero que vivía aquí con... No, no, él se oye clarito. Cuando él dice, cuando el señor dice, dale para allá, mijo, ese se nota que es un dominicano de pura cepa, el señor. No, él dice el que lanzaron. No, el que lanzaron lo dice. Si ustedes escuchan el video, él dice, dale para allá, mijo. Era un... He visto un poco hombre guapo, así. Que vivía aquí, que vivía aquí, que vivía con una dominicana. Entonces, de todo esto, cierro diciendo, amado, y dejo este planteamiento. Debemos nosotros preocuparnos por lo que estamos observando en nuestro país. Debemos preocuparnos, señores, con el crimen organizado. Con estos niveles de comportamientos, de mandarle mensaje entre ellos mismos, de pagar esas condenas entre ellos mismos, porque eso es pagándole a otros que están. O sea, eso no pasa por cualquier cosita. Y las autoridades, y las autoridades, deberían de estar, no dándonos respuesta de un caso en particular, sino de tú ver realmente acciones para que estos hechos no sigan en picada, o sea, para que no sigan en su vida, perdón. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, el tema aquí es que hay un tema de delincuencia, hay un tema de delincuencia organizada, que no teníamos tanto, no se veía tanto en años anteriores. Se veía el tema de la delincuencia común, el raterito que te roba el celular, o el tipo que mata a otro, para robarle, pero la delincuencia organizada ya es mucho más peligrosa, porque es delincuencia con inteligencia. Y eso, por supuesto, tiene que preocupar a más de uno en este país. Y el gobierno nacional no ha dado respuesta, y no parece estar dando respuesta adecuada. Miren, yo pienso que el presidente Luis Abinader se pierde en la contemplación se pierde en la contemplación de el entorno, de un entorno poco, un entorno poco halagüeño, y se conforma con creer que al pueblo dominicano se le puede engañar dándole números maquillados, hablándoles de que bajamos un 38% la delincuencia, pero cuando doña Raquel dijo eso, en menos de horas, hubo como cinco muertes. O sea, el mismo policía que tú mostraste apareció muerto en esos días. Miren, este caso es un caso típico de sicariato que el modus operandi, yo no digo que lo sea porque yo no sé, pero el modus operandi, que es algo sumamente importante en la investigación, porque eso te lleva directamente a individuos, a veces, si tú conoces ese modus operandi, o te lleva a grupos, o a focalizar grupos de intereses, es decir, la gente dice, bueno, eso parece ser, o el investigador dice, eso parece ser que viene del narcotráfico, o eso parece ser que viene del sicariato, que el que se encarga de homicidios, y ese tipo de cosas. Esa investigación, lo primero es que ahí no hay huella, absolutamente, ahí no hay posibilidad de levantar una sola huella porque las huellas dactilares es el producto, se marcan por la grasa corporal, o sea, usted, nosotros regularmente, los humanos, tenemos la piel grasosa, cuando usted toca algo, sobre todo una superficie lisa, se marca esa huella, usted ni cuenta se da, y esa huella se puede levantar, pero eso es grasa corporal, eso es como dijéramos, manteca y puerco, desde que le da el calor, desde que es sometida al fuego, eso se quema, eso se va, lo que quiere decir que en ese carro no hay huella ni tampoco en las esposas, y dependiendo del nivel de calcinamiento, de calcinación que tienen los cadáveres, tampoco se puede determinar, ya se identificaron, pero suponiendo que no se hubiesen podido identificar, quizá lo único que quedara fuera la dentadura, si tuvieran una ficha odontológica, que es un mecanismo para identificar el cadáver, el asunto está en que ahí hay que investigar la ruta crítica, es decir, producto, porque la investigación es un conjunto de cosas, no es una sola cosa, producto de los interrogatorios, de averiguar con los familiares, la gente cercana a esos individuos que ya están identificados, saber si alguien sabía para dónde iban, con quién se iba a juntar, si hay un teléfono, me imagino que los teléfonos lo cargaban encima y probablemente también hayan corrido la misma suerte, pero determinar quién era, con quién estaban relacionados, qué cosas hacían, la última triangulación que se puede identificar, a través de las antenas de teléfono, todas esas cosas habría que hacerlo y ver si en ese trayecto de San Francisco de Macorís que se presume hasta ahora fue el punto inicial, hasta donde apareció el vehículo, hay alguna cámara de vigilancia que pudiera dar una información de en qué hora o a qué hora pasaron por ese lugar, pero eso es un trabajo, eso es un trabajo como dice Gerián, eso es científico, eso no hablo loco, eso no se puede uno de que sentar y hablar con la esposa o con la madre o con la hermana y ya, no. Otra cosa, amado, agregale los dos reos que se escaparon mientras eran trasladados. sí, no, no, claro. Eso debe ser un hecho histórico, el abordar un vehículo de la Procuraduría y quitarle dos precios. Es la primera vez que pasa. Creo que es la primera vez que pasa Pero es lo que estamos planteando, es lo que estamos planteando. Nosotros, nuestro país está saliendo de control en este sentido, en otros tantos, pero este es el que estamos tocando ahora. Estamos hablando de dos tipos armados, acusados de sicariato, de asesinato y otros hechos delictivos que andan en las calles. Aquí están operando bandas especializadas en sicariato, sobre todo bandas especializadas en cobro de deuda del bajo mundo. Deudas grandes, deudas que... Y también aquí está operando una banda de secuestradores, probablemente para la venta de órganos, porque no piden rescate. Tú has hablado de eso otra vez, pero aquí yo no he escuchado a nadie hablar de eso. No piden rescate y cuando te secuestran un agente o te llevan un agente y no te piden rescate porque la única, el único interés que se tiene en secuestrar a alguien es rescate, pero cuando no lo hacen es porque la idea es quitarle los órganos. Yo no sé si ese muchacho que apareció, Joshua le hicieron alguna autopsia, me imagino que sí, al cadáver cuando apareció el muchachito de los lentes que duró mucho tiempo desaparecido. Nunca pidieron rescate, nunca dijeron está aquí, lo tenemos, no, nada de eso. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros? Miren, con ese caso de ese vehículo quemado. Estaba a nombre de la esposa. Nosotros no tenemos una ley que te permita, suponiendo que aparezcan los culpables, que te permita ponerle más tiempo, una condena adecuada. Lo mismo pasa con lo de San Cristóbal, hay 30 muertos. ¿A cuánto lo pueden, a qué cantidad de años pueden condenar a los acusados? ¿Y el informe? ¿De qué? ¿Cuándo va a salir el informe de lo que pasó en San Cristóbal? Ah, no, ahí había una sustancia peligrosa, mal manejada, eso es lo que aparenta. Sí, pero el informe científico, que diga el forense, miren, ahí fuimos y levantamos este material peligroso que por esto explotó. Y la información, lo que no recuerdo es que fue oficial que estaba la cantidad de peróxido o el peróxido que tenían en el lugar mal almacenada. No recuerdo si fue algo oficial. Ahí se necesita un equipo multidisciplinario donde haya un químico, un ingeniero. Lo que sí es que la dueña de la empresa se desligó totalmente. Pero ahora sale esta información de que había mal manejado, mal envasado una cantidad de peróxido. Sí, aquí la gente es Asigún que hace la cosa. Entonces, miren, el problema está que nosotros no tenemos una ley moderna, un código penal moderno que te permita a ti aplicar sanciones correctas. Por ejemplo, no más de 30 años y hay 30 muertos. No más de 30 años. Pero hace 30 muertos. Primero, no hay un acto de terrorismo porque la ley de terrorismo sí aumenta la cantidad máxima de la pena. Pero no hay un acto de terrorismo porque eso probablemente haya sido un descuido por mal manejo de sustancia peligrosa. No una negligencia. Entonces, no tenemos un código. El código penal que nosotros tenemos 20 años esperando que se aplique podía llevar la sanción hasta 60 años. Ya es una sanción considerable por 30 muertos. Pero los delitos financieros no son las repúblicas dominicanas porque yo he visto en Naciones Desarrolladas que es básicamente lo mismo. Es casi igual tú robarte un plátano que robarte muchos millones de pesos. No sé por qué se maneja así el tema de los delitos financieros porque el daño y el impacto que se le causa a las personas cuando tú les estafas, cuando les robas sus ahorros, por ejemplo, con estos temas de las piramidales aquí en el país, mantequilla y demás. No te vayas lejos, vete a Munez, que les robaron ahí a muchísima gente alrededor de 3.500 millones de pesos y se enfocaron en perseguir a Matrillé, el cajero. Pero se determinó que es inocente pero entonces esa gente que se murió y que perdió su vida y sus ahorros. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿En qué lugar está el presidente Luis Abinader Corona? Dame un segundito. ¿En qué lugar está el presidente Luis Abinader Corona? Porque si yo estuviera en sus zapatos con esta situación por la que estamos atravesando hasta para fines de percepción pública yo quitar a Chu y al jefe de la policía. Y al tipo ese de la policía que le están pagando unos cuartos ahí asquerosos. Dos millones de pesos. Oye, yo quitar a Chu ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han pasado todo este tiempo diciendo que la delincuencia ha bajado, que hemos arreglado, que hemos hecho y cada día hay un hecho nuevo que desgarra las vestiduras del dominicano. Hasta para percepción señor Luis Abinader Corona presidente nacional. Quite esa gente a ver si viene alguien con otra con otra visión del entorno y podemos cambiar un poco la situación. Pero nos estamos descuidando. Así como no hemos descuidado con el tema haitiano y la inmigración ilegal haitiana también nos estamos descuidando con el tema de la delincuencia. Al nivel en que ya están pasando cosas como el asalto a un convoy de la Procuraduría General de la República que iba a llevar a unos presos a un lugar. Oiga, póngale atención a esto. Pero es la procuradora. Tengo días que no la veo. Es que Miriam, imagínate, Miriam es una vieja ya que debía estar en su casa cuidando nietos, pero... Bueno, pero... La gente tiene que aprender a retirarse. La gente tiene que aprender a retirarse. Tú no ves lo que pasó con Siquiones aquí. ¿Qué pasó con Siquiones? A Dios, pero tú crees que la desgracia de Macorino tiene que ver en cierto modo con la edad biológica de... Pero y la nueva Victoria. De Siquión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo que dicen la gente que está a su alrededor? ¿Por qué no oye a nadie? Pero y Biden. Es porque es un viejo. Pero Biden se está cayendo. Oigan esto. Yo es Biden. Van a pasar cuatro años. Biden es presidente de Estados Unidos. Cuatro años. Cuatro años. ¿Por qué se cae adelante la gente? Oigan esto. Cuatro años van a pasar. Con la Victoria no va cerrada. Mientras tanto los presos de la Victoria Vieja en las barras en la Victoria Vieja hay un hacinamiento y un negociazo que dijo Roberto Santana que le pagan siete millones de pesos semanales al encargado. a la elegante Ruth del pelo ensortijado haciendo dos señas hace rato.